Bueno, mi nombre es Elizabeth Chivata, yo soy realizada en la maestría de evaluación. En este momento estoy creando contenido para contadores públicos. Digamos que lo que yo más aprecio de haber realizado la maestría es el hecho de poder generar espacios, entornos, investigativos importantes para el desarrollo profesional. Me ha aportado mucho, me ha aportado mucho en conocimiento como profesional porque yo soy contadora pública de base y es, digamos que la universidad tiene algo muy importante y es profesionales a la disposición de los estudiantes para que aprendan, para que se formen y para que creen ese tipo de entornos que ellos buscan. Entonces en mi caso la verdad fue que fue algo maravilloso desde el inicio hasta el final que me costó mucho trabajo por mi base de profesión, pero una de las competencias que más aprecio es el tema de la investigación. Es algo que me aportó profesional, personal y como en todo. De verdad que estoy agradecida con la universidad por todo esto. Y ya. Gracias.